La jabea fofi, también conocida como la araña gigante congoleña es un críptido africano que ha sido principalmente visto en el Congo. Muy probablemente se trate de una especie desconocida y muy escasa de arácnido, y su fama ha crecido enormemente en los últimos años. El cuerpo de esta araña gigante es de color marrón en su madurez y amarillo brillante con abdomen púrpura en su juventud. Su morfología es similar a la de una tarántula, pero puede alcanzar el inaudito tamaño de seis metros de extensión entre una pata y la otra. Muchos relatos anecdóticos refieren que estas arañas son capaces de cavar túneles bajo las raíces de grandes árboles, así como también de fabricar grandes camas de hojarasca a fin de camuflarse. Ahora, y como es de imaginarse, estas terroríficas criaturas tejen gigantesca redes de telaraña que abarcan más de un árbol, y en las cuales pueden caer jabalíes, venados, o incluso humanos, siendo atravesados por los enormes colmillos de la araña, capaces de destrozar un cuello en segundos. En cuanto a los huevos, poseen un tono amarillo blanquecino y tienen el tamaño de un maní. Aquí el único material fílmico que posiblemente sea una java fofía. Gracias. 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 Gracias.